En la ciudad de Posadas, bueno, ahora ha vuelto a bajar la temperatura a 14 grados y el viento gira del sureste a 9 kilómetros en la hora. Y bueno, vamos a ver el pronóstico del tiempo para lo que resta de la jornada en las diversas zonas de la provincia de Misiones, en la zona norte, Iguazú. Vamos a tener cielo cubierto con mínima de 14 grados y máxima de 24 grados. Lo mismo en las diversas ciudades de esta zona norte de la provincia, en Bernardo de Irigoyen. La temperatura será de 10 grados y la máxima de 22 grados, también con cielo cubierto. Lo mismo que el Dorado y San Pedro. El Dorado tendrá 13 grados de mínima y 23 grados de máxima, mientras que San Pedro tendrá 11 de mínima y 21 grados de máxima, con una humedad de entre el 48 y el 100% en esta zona de la provincia. Vamos a la zona centro de Misiones. Para el día de hoy se espera cielo despejado en Jardín América, mínima de 13 grados, máxima de 24. Monte Carlo con cielo cubierto, mínima de 13 y máxima de 23. Obera Aristóbulo tendrán cielo despejado con mínimas entre 11 y 12 grados y máximas entre 21 y 22 grados, mientras que San Vicente tendrá cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 11 y 22 grados de máxima, respectivamente. Y en la zona sur de la provincia de Misiones, Posadas, 14 grados la mínima, 23 grados la máxima, con cielo despejado recién para las 3 de la tarde. Leandro en Alem, 12 grados la mínima, 22 la máxima, con cielo despejado. Apóstoles y San Javier también con cielo despejado, 12 de mínima y 23 de máxima para Apóstoles. Y San Javier, 13 de mínima y 24 grados de máxima para el día de hoy. Y no se esperan lluvias en la ciudad de Posadas y por lo menos en la zona sur de la provincia de Misiones en el día de hoy.